Entonces, lo que decidimos es que esa parte queda en la ley secundaria, queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en esos dos artículos donde lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas. Entonces, esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias.